El anuncio del comienzo de la primera fase de las sanciones contra Teherán no sorprendió a los iraníes, tampoco las reacciones de sus políticos a las mismas. La sorpresa se reflejó en la reacción de los mercados de divisas en el centro de Teherán. El tomán continuó su notable mejoría frente al dólar, más bien a un ritmo muy acelerado recuperó un 20% de su valor en pocos días después de una caída sin precedentes registrada la semana pasada. El llamado de Trump para negociar con Irán y las declaraciones de Rouhani contribuyeron a mejorar el valor de la moneda, pero esto no es una solución. Es el factor psicológico que altera el equilibrio de la política y la economía y en general todo aquí en Irán. Pero el evento en esta ocasión es grande, lo que llevó al gobierno a tomar contramedidas de acuerdo con su magnitud. El gobierno ha comenzado a implementar un paquete de medidas entre las que destaca liberar el tipo de cambio con el fin de alentar a los ciudadanos a abrir cuentas bancarias sin monedas extranjeras, además de otras medidas que esperamos disipe la preocupación de los ciudadanos. De acuerdo con estas sanciones, Estados Unidos impone una prohibición a las exportaciones e importaciones de Irán de automóviles y alimentos, la comercialización con el oro y metales preciosos y la compra de dólares y aviones.